Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me enseño con mi propio corazón al llegar la madrugada al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor mi voz igual mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame porque te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero y al ser el fin cuando la noche ha llegado y el mundo y el mundo y el mundo es la única que se venden la noche es la historia de mi cator de mi cator la mía de mi cator de mi cator de mi cator en mi cator ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!